La invicta novena de Panamámetro aterriza en la tierra de la sal y el azúcar para enfrentarse esta vez a la leña roja de Cocle. Empezando el encuentro entre Panamámetro y Cocle, al plato, el homenajeado de la noche, el señor Monchi Webster. Temprano en el encuentro, la novena de Panamámetro se hizo protagonista en el partido con batazos oportuno en la parte alta del cuarto episodio, anotando cuatro carreras. Y en el tercer episodio, imparable por el Jardín Central de Joseph Pérez, impulsando a casa dos carreras más. Cuando al ritmo de la batucada, en el cuarto episodio, Hum-Rum de Abraham Rodríguez, anotando la séptima carrera para la novena metropolitana. Escuchemos los protagonistas de esta noche. Estamos contentos con este homenaje. Realmente yo me crié en Cocle, me crié en el inicio de Santa Rosa. Los dos primeros turnos no me habían ido bien y gracias a Dios pude hacer los ajustes y sacarle ese enorme cuadrangular. Salió el triple en el primer turno, impulsé tres carreras, en el segundo metí el doble. Un recorrido más por los estadios del interior de nuestro país. En esta ocasión nos despedimos desde el terreno de este bello lugar, el estadio Ramón Cantera. Soy Male Polanco para TV Max.